Hoy puedo comprender lo injusto que es el tiempo llevándome a vivir en esta situación. Podría amarte tanto, quedarme sin aliento, pero no puede ser, me dobla en edad. Y así le cantaba yo a la pebeta de mi barrio, me cantaban las canciones de Sandro de América. Y me gustaba mucho cantarle así, como una hoja reseca por el viento, así, como se aleja un pelero hacia el tamar, así. Así, como se arroja de costado, papel viejo, así, mía, te dejé sin mentar. Más hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar, quiero saber si tú, si tú querrías regresar. Junto a mi lado, para amarlo, otra vez, tal vez, esté pensando que no quieras ya decir ese calor que alguna vez flinche te pidió. Y que después abandonó así, así, mía muchachona, mía peleta, mía locura por la sabrosura de las peletas de mi barrio.